mmm que feo que es el hop oh muy buenas toco fanáticos y toco fanáticas que tal están yo soy world bienvenidos a otro vídeo entre semana uff hacía tiempo que no decía lo del vídeo entre semana pues sí ha pasado más de un mes que solamente he hecho review los días sábado barra domingo y hacía tiempo que no hacía un vídeo entre semana pero créanme que esta semana hay mucho movimiento ya dentro de algunos días también verán otro vídeo pero hoy centrémonos en la novedad la novedad es camera y del gas no sé cómo se tiene que decir ya tenemos imagen oficial y oficial es un póster promocional de gap ya más al detalle bueno también tenemos el driver los ítems también los ítems que van a estar en el driver y alguna que otra información que vamos a ir detallando así que sin más que decir vamos con el pues primero que nada hace algunos meses ya se había registrado el nombre a muchos les llamó la atención lo de gaf que daba a entender él eso como en movimiento o en enomatopeya de gabu que vamos vendría siendo como mordisco que no recuerda eso pues aquí va con su activa que hacía gabu pues aquí nos dan a este rider que de hecho también se habían filtrado bastantes imágenes y ciertamente atinaron le acertaron bastante no sé si eran filtraciones directamente los trabajadores de toy una de las imágenes filtradas salió cuando pasaron unos cuantos días después del registro y mostraron un rider con unos toques azules muy muy sencillito el diseño pero al final se ve que fue ese ya que en el póster oficial que lo tenéis en pantalla era el mismo solamente que el póster está más detallado ya es el diseño oficial el logo también ya está en color no pensé que iba a ser todo rojo pensé que tenía algún que otro color ya que si se dan cuenta gab tiene un color tipo violeta fucsia azulado unos toques amarillos pero luego es rojo curioso en la imagen tenemos acá rompiendo un cristal por así decirlo a con una patada y la patada es anaranjada rojiza y si se dan cuenta es como transparente como si fuera una gominola si ya que el rider en cuestión estará basado por así decirlo en las golosinas o los dulces o las chuches como quieran decir el rider dulce el rider golosina su forma inicial se va a llamar gumiform y la gumiform vendría siendo esta de la imagen y que tenemos en la gumiform pues una especie no sé si eso es un conejo o algún insecto no me da a entender mucho la pechera se ve que hay dos colores el violeta y un abajo un poquito de amarillo con toques rojos fondo del traje los mismos patrones con un poco de negro aquí sale con una patada vale podría ser la rider kick toque significativo en lo que es camion rider y por qué es transparente naranja yo creo que al activar la rider kick la bota se transforma en una especie gominola algo pegajoso blando tendría sentido y es raro también si se fijan la otra bota no es como una bota es como una zapatilla y una espinillera con azul y amarillo así que cuando activa la rider kick pues se le coloca a esa super bota más grande que el pie normal le crecerá el driver es rojo tiene manivela ojo ahí si el de bill funcionaba esto para que las full water subieran y bajaban pues la manivela de gaf sería si no voy mal para que el item moviera los brazos creo porque ya que el driver ya se anunció el dx henshin belt gaf nos dan un pequeño vistazo a los pupingumming que son estos bichitos monstruos a simple vista parecían unas máquinas pendudas pero son dulces creo que son empaquetados claro al momento de activar la manivela da a entender que saca los bracitos curioso curioso aquí hay otra imagen más detallada del driver que es el dx henshin belt gaf y del dx gochizo pupingumming que yo creo que ese va a ser el primero que se pupingumming sale con una carita así media bonita pero al lado es cuando se activa que es cuando supongo yo que activa la manivela y se abre y salen las manitos y le cambia la cara de hecho el driver es como una cabeza porque claro las partes doraditas son los dientes y dentro se coloca el pupingumming yo creo que el pupingumming tendrá este dispositivo como lo tenían las full bottle bueno no se va a entender que se coloque tal que así como tal la sensación de que se conecta así que quizás no tenga este jiming o quizás sí pero es curioso porque las full bottle el jiming era moverlo y activar aquí se ve que el jiming será colocarlo girar barranca y se abre y salen las manitas lo que lo de las manitos me chirría mucho porque no sé cómo lo harán pero está está bastante curioso así a simple vista y mi opinión sincera lo que más me llama del nuevo rider son los ítems me pasó lo mismo que cocha con cochar no me llamaba mucho el diseño no me llamaba para nada el driver pero los ítems que son cartas y a mí me encantan las cartas pues es lo que me llamaba pero aquí con el gap me pasa prácticamente lo mismo el diseño del personaje ni me agrada ni se agrada o sea no me llama y el driver bueno el driver tiene ahí una cosita que me da nostalgia porque el build driver sí que me gustaba en cuanto a diseño y está chulo pues dejando de lado el driver mirando más detalles del póster pues no veo nada así significativo yo pensé que en los cristales rotos habría algo escondido pero no así que eso vendría siendo lo que es el póster también se dijo aparte de que la primera forma o la forma inicial sería gumiform que dentro del driver o dentro de los ítems no está muy confirmado eso no algunos dicen que está dentro del driver otro que está dentro de los ítems hay monstruos compañeros yo creo que dentro del del ítem son monstruos supongo que habrá uno en específico que será compañero como jopa one con gotcha el estreno de esta serie es el ya va a septiembre o sea que falta unos cuantos meses todavía director el director de esta serie será sugi hará pero aquí esta persona dirigió camarader zero one para mí una de las mejores series de la regua por el hecho de que combinó muy bien lo que es seriedad con humor la seriedad de la guerra porque había una guerra en esa serie y el humor no sabemos cómo es el humor japonés pero caía bien el prota cuando hacía sus chistes así que tengo fe en el director aún no se sabe quién es el escritor pero ya tenemos director que es sugi hará pero aquí así que era ese fue el vídeo de mis primeras impresiones de gaf dime tú en los comentarios qué te parece gaf el driver te llama la atención quieres tener ese driver dímelo abajo que yo te leo si te gustó el vídeo dale un buen like y si te gusta el contenido suscríbete nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo